¡Lanza señor director! ¡Vamos! ¡Lanza señor director! ¡Lla Se nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que me diste, porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será por tu amor Por favor no me digas que si no te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas, tu desprecias, mis palabras y mis besos Pues si quiero hacerte ganas solo falta que yo quiera lastimarte y indiquiarme Ingrata Aunque quieras tu conforme Los recuerdos te soncías, las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte Por eso tendré que obligarte un par de brazos Pa' que te duela Y aunque estoy triste, por ya no tenerte Voy a estar contigo en tu funeral ¡Bravo! ¡Bravisimo! Que siga el aplauso para cada una de las estrellas que luchan por el sueño de nuestros competidores Gracias Monchi, gracias a todos los que están en camerinos Y a nuestros soñadores Paletazo a la cuenta de 3 3, 2, 1, 0 Mostramos el número 8, 8, 7, 8 ¡Bravo!